Bienvenidos al curso de Angular, mi nombre es Johan Latorre, en este video vamos a tratar el siguiente tema, ya en los videos anteriores habíamos explicado como funcionaba la barra de login y registro, como funcionaba la pagina principal, como funcionaba este de iniciar sesión que era lo que hacía y ahora vamos a suponer que ustedes le dan clic en registrar usuario, cuando hagan ese clic aparece este formulario que yo tengo acá, recordemos que el formulario es reactivo porque mire de una vez me muestra los errores y hasta que yo no complete los datos tal cual como está, él no me permite hacer redirecciones hacia ninguna parte, entonces el motivo de este registrar usuario es que se registre la persona tal cual como está y cuando esté registrada nuestra base de datos pueda darle aquí en ingresar e inicie sesión, si no está registrado pues no me deja iniciar sesión, eso es todo lo que se hace, entonces como hacemos, pues cuando nosotros le damos clic en registrar usuario que sería la parte esta que tenemos de apps componente html, recordemos que acá es donde colocamos el num que nosotros vimos en los videos anteriores, pues aquí aparece algo que se llama registrar, eso que significa que cuando yo le de clic en registrar se vaya al routing que nosotros tenemos y nos diga que ese registrar se conecte al componente registrar componente, cuando yo le de en registrar componente pues él va hasta el componente que yo tengo de registro, ingresa el componente y me carga el registro .ts, ese registro .ts lo que hace es cargarme todo esto y después que ya lo tiene cargado va hacia el componente html, entonces vamos a suponer que ya lo cargó, ahorita nos regresamos a explicar que se hace acá, nos vamos al html, ya encontramos el html, entonces aquí que se hace pues acá lo que hice fue construir este formulario que tengo, pero como hago para que este formulario me quede bonito así con este de fondo gris que yo tengo, pues utilizo una propiedad de bootstrap que se llama Jumbotron, que este es el que me coloca el fondo gris, acá coloco que las columnas sean 3, en este caso sean 4 y bueno este pedacito es del curso de bootstrap que uno tiene que hacer antes de empezar Angular para que más o menos conozca cómo funcionan estas propiedades y después de eso pues ya por dentro de ese Jumbotron y de estas columnas y de esto que yo tengo acá pues pueda colocar el formulario de forma reactiva, este formulario es idéntico a como hicimos el de iniciar sesión, pero que contiene los campos de nombre, el email y el password, entonces lo podemos copiar tal cual como está, es igualito, hacia como nosotros hicimos el formulario de iniciar sesión, entonces como nosotros lo hicimos así, el de iniciar sesión ya lo tenemos acá, ahora vamos a mirar el del email, el del email que nosotros tenemos tal cual, el formulario lo podemos copiar así como lo tenemos acá, cierto y después nos vamos hacia el formulario de password que yo tengo acá, ese formulario de password viene de esta forma tal cual como lo tenemos también, porque son formularios reactivos es lo mismo y con estas líneas acaba, que este es el botón que nosotros tenemos acá, cuando nosotros colocamos el botón pues aquí ya empieza lo interesante, le vamos a dar registrar, cuando le demos clic al botón registrar, el me llama al que ya cargamos que se llama componente en registro, cierto, registre.componente.ts y empieza a cargarme todo lo que yo tengo, entonces como esto ya me lo cargó, entonces yo hice referencia a la biblioteca, esto que yo tengo acá, este formular, recordemos que el form builder, el form growth y validador hacen parte de la validación de los formularios por medio de angular, por eso viene angular front que yo tengo acá y viene importado en el http cliente que yo tengo, fíjese que esto es para hacer get y hacer post dentro de envío de información y llamo el servicio que se llama apiservice en mi servicio que yo tengo, el servicio mío se llama login que está dos puntos atrás, o sea está en el principal que yo tengo de la carpeta login usuario y ese servicio se exporta de la clase apiservicio, por eso el apiservicio que yo tengo acá, lo coloco para acá que nosotros tenemos de apiservicio que tenemos por acá, vamos a mirar donde era que estaba, aquí de apiservicio y esta no la estamos manejando pero vamos a dejarla ahí por si acaso más adelante la necesitamos, que es otra cosa de posición de servicio pero que ya viene de bootstrap cuando nosotros lo hacemos. entonces aquí que hacemos, aquí declaramos la ventana 2, recordemos que la ventana 2 son las bonitas ventanitas de javascript que me dicen se insertó con éxito o os, usuario y contraseña incorrecto como lo vimos en el video pasado y lo que hace ahora acá es exportar la clase implement on init, hacer contactos 1 nul, nombre nul, este procedimiento es tal cual como lo hicimos en el formulario del video anterior de iniciar sesión o como lo teníamos en los videos de insertar, es tal cual como nosotros lo tenemos, aquí pues cargamos nuevamente en el constructor el servicio, cargamos las propiedades del formulario y las propiedades para enviar los datos por medio del http, así como lo tenemos ahí, acá validamos el formulario de que tenga nombre, email y password de forma correcta, que no estén vacíos, de que las cajitas no están vacías y de que verdaderamente sea un email, o sea que tenga el arroba y después cierro el init y ya viene ventana 2 que me comunica con el swing para la ventanita por si hay algún error o por si hay por ejemplo, en este caso pues lo que hicimos fue, si dice registrar usuario con éxito, entonces nos dice se registró con éxito para ese tipo de ventanita y aquí pues nos dice el get, que esto ya lo vimos en el video anterior, que significa que si en algún momento hay algún problema pues nos devuelva los errores en rojo que aparecen aquí al darle registrar, si no están bien los campos, me devuelva eso que tenemos y ya pues podemos explicar lo siguiente, cuando nosotros hicimos click acá en registrar, pues él se viene directamente a este método que se llama registrar, el cual esto ya lo hicimos anteriormente y ya lo hemos explicado varias veces, donde este submit es verdadero, pero por aquí arriba, si ustedes lo están copiando manualmente, el submit viene falso, pues ese submit aquí lo pasamos a ser verdadero, lo colocamos verdadero y decimos que si el contacto es inválido, o sea que si algún campo de los que yo llene no corresponde con la validación que se hizo, pues retórne el formulario nuevamente los errores con este get, envíeme a los controles del formulario y colóqueme los errores en rojo, pero si ya está bien y ya está completamente bien y no hay ningún problema en los campos que yo coloqué en el formulario, pues llámeme ahora a inserción de datos, e inserción de datos aquí lo hicimos como el angular 9 y como nosotros lo veníamos trabajando, llama a data service, que recuerden que así lo tenemos, inserción de datos y le enviamos los valores de quien, del contacto, o sea le estamos enviando los valores de nombre, email y password, los que nosotros enviamos los vamos a enviar y antes de que se suscriba al servicio, pues él va hacia la parte de la inserción, cierto, y allá cuando nosotros llamamos en el servicio el de inserción, por acá lo debemos tener, acá está, pues acá llegan los datos, el nombre, el email y el password, hace un tipo post, por eso necesitábamos el http client para que él haga eso, nos comunica este servicio con la parte del backend mediante la API y el JSON que él envía, él se va hacia la dirección que yo tenga de disk.url, que en este caso esa dirección del disk.url es esta que nosotros tenemos aquí, que es en la parte del servidor, yo coloque el archivo para que me haga la consulta de inserción, cierto, acá envío los datos, se va con el JSON completo, va, me hace allá la consulta, me inserta los datos, se trae el retorno de que si fue verdadera la consulta y que se hizo exitosamente y después me lo retorna, me lo retorna a donde, me lo retorna al que nosotros teníamos que se llama registro de componentes y me dice que si el resultado es verdadero, o sea que si el resultado es ok, porque este ok se lo trae allá del backend, pues me salga la ventana 2, que significa que se insertó con éxito y ya cuando se inserte con éxito, pues viene y me dice que bueno esto de acá lo podemos quitar porque hay registros, es cuando nosotros estábamos haciendo allá el formulario de insertar donde listábamos las personas, lo podemos dejar ahí aunque no está haciendo absolutamente nada, pero es porque más adelante pues queremos mirar a ver si hay personas que están registradas, pues nos lo hagan, en todo caso lo podemos dejar pero si lo quieren quitar, lo quitan y no pasa absolutamente nada y la idea era que se insertara, nos sale, se insertó con éxito y listo, acababa de hacer toda la parte del registro del usuario, o sea que ese formulario es, este formulario es reactivo y se hace idéntico como el de iniciar sesión, pero no tiene token, ni tiene login, ni tiene nada, solamente para que se registre la persona, pero entonces si tiene la comunicación que tenemos por aquí arriba, por medio de esto del servicio y por medio de lo que nosotros explicamos del formulario, y recordemos que esta parte de aquí arriba pues lo que tiene que ver es con el, con lo que es la barra, esta barrita que es el NAT que nosotros manejamos en el componente general que se llama componente HTML que nosotros tenemos acá, entonces ya en los videos anteriores hemos explicado como funciona el login, como funciona el registro y como funciona el home, ahora vamos a pasar a como funciona la página de administradora que sería el dashboard y con eso ya acabamos de hacer toda la parte del frontend para irnos al backend, entonces vamos a pasar a ver como se hace la parte administradora, recuerden suscribirse al canal, cualquier comentario que tengan lo dejan en la casilla y nos vemos en una próxima, chao.